¡Ja ja 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 ja! ¿Por qué eres tan idiota? ¿Dime y quién carajo se le ocurre dejar salir a unos niños con todo lo que ha pasado con esa maldita payasa y con el COVID allá afuera? ¡Eres un irresponsable! ¡Un payaso malo! Y te quiero hacer una pregunta ¿Por qué los dejaste salir? Si tú no eres nada aquí en esta casa Bueno, sí, eres un payaso tonto ¡Pero nada más! ¡Así es! El adulto responsable soy yo y aquí se pide permiso Te tiraste a la silla ¡Ahora ya no eres el adulto irresponsable! ¡El adulto irresponsable ahora soy yo! ¿Dónde están los niños? ¡Mírala ahora! Bueno, no tengo la hora pero ya ha pasado mucho tiempo ¡Y no han regresado! ¿En dónde están? ¿Habla ahora o calla para siempre? ¡Solamente vamos al parque un momento! ¿Qué? ¿Al parque? ¿Y sabes qué puede pasar en el parque? Hay muchas personas que les gusta vender los órganos de los niños a personas que les gusta comprar órganos de niños ¿A qué parque? ¡Ya! ¿A qué parque? ¿Cómo? 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 ¡Ir! ¡Un paro cardíaco! ¿Qué le voy a decir a mis papás? ¿Y qué le voy a decir a los papás de Salomé? Mira, ese me está llenando de babas la boca porque estoy nervioso y si viene el papá de Salomé me va a partir la mandarina porque es un luchador Leo, ¿qué vamos a hacer? ¿Llamamos a la policía o qué? Llamemos a la policía y llamemos a alguien que arregle sillas ¡No! 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 ¿Quién? ¡Chicos, chicos, chicos! ¿Qué pasó? ¡Se llevaron a Vale! ¿Quién se llevó a Vale? ¡La payasa! ¡Se la llevó! ¡No sé dónde están! ¡Estábamos jugando a escondidas y desapareció! ¡Y fue cuando vi a Vale con la payasa! ¡Es tu maldita culpa! ¡Entra, niño! ¡Entra, rápido! ¡Es tu culpa! ¡Diste todo lo que desataste! ¡Y todo solo por un permiso! ¡Ahora la payasa tiene a la princesa, Vale! ¡Has perdido tu honor y tu misión! ¡Descuidaste a la princesa! ¡Ruto! ¡No sé qué hacer! ¡No sé qué pensar! ¡Me la llevaron! Tranqui. Vamos a ir a buscarla. Aunque... Un momento. ¿En qué parque estaban? En el parque de allá arriba. ¿Vamos a buscarla? Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo, chicos. ¡Alícesen! Porque vamos a buscarlo. Aunque no sabemos qué le estará pasando. De pronto la payasa debe estar sacando los órganos. O de pronto se debe estar comiendo a la niña. O de pronto la debe estar descuartizando. ¡Pero no llores! ¡No llores! ¡Que eso! ¡Lloradero, no desespera! ¡Uy! ¡Y otro martillo! ¡Si listo! ¡No lo necesito más! ¡Son unos arreglitos! ¡Esperate! ¡Mírame acá los ojos! ¡A mis ojos! ¡Mírame! ¡Oh, de pronto! ¡Pero ya! ¡Deja de hablar y vamos! ¡Pero es eso, Vale! ¡No te voy a matarte y solo busco un poco de amor! ¡Pero amor de Vale no! ¡Quieres el amor del payaso, Bit! ¡Puerte esto! ¡Y no llores! ¡No llores! ¡Que me desespera! ¡A ver! Te pongo esto, mocosita. ¡A ver! ¡Otras pinches casas! ¡Esperate! ¡Un toque de esto! ¡Pero sin llorar! ¡Porque lo dañas, mocosa! ¡Todo es tu culpa, maldito payaso! ¡Siempre nos traes problemas a esta casa! ¿Sabes esto? ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Alístese! 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 ¡No! ¡El niño no! ¡Tú! ¡A tu habitación! ¡Quédate con los perros! ¡Spike y Merlot cuiden a calvo tóxico, por favor! ¡Ahora sí! ¡Este es el toque final para que quedes perfecta! ¡Wish! ¡Vas a quedar fantástica! ¡Ahora sí, niña! ¡Ahora sí, quedaste mucho mejor! ¡Me gusta! ¡Ahora sí, me encanta! ¡Me gusta! ¡Vuelvo a decir! ¡Alístese! 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 ¡No me hagas daño, por favor! ¡Deja de llorar, niña! ¡Ya me tienes aburrida! ¡Ya deja de llorar! ¡Una lágrima más! ¡Y te golpeó! ¡Por favor, no me golpees! ¿Qué vas a hacer conmigo? ¡No me golpees, por favor! ¡Calma, calma, niña! ¡Uy, esta naricita tan feita! ¡Pero quédate ahí! ¡Aguarda un momentacito! ¡Tengo una sorpresa! ¡Espera! ¡Ay! ¡Ojalá, por favor, se me encuentre rápido antes que ella me haga más daño! ¡Cállate el helado, niña! ¡Bueno, me gusta el helado! ¡Cállate el helado! ¡Cállate el helado! ¡Cállate el helado! ¡Tienes que ser mi mejor amiga y mi confidente! ¡Y si no, de lo contrario, te mueres! ¡Si me escuchas, te mueres! ¡Vámonos! ¡Es por acá, chicos! ¡Rápido! ¡No puede ser! ¡No hay nadie en el parque! ¡Bueno, sí hay alguien que son esos dos tipos que están allá atrás! ¡Pero no vemos a Valeria Salomé! ¡Ni una pista! ¡Y ni siquiera una payasa que se reconocería a miles y miles de kilómetros! ¡Es fácil identificar a una cabezona! ¿Qué vamos a hacer ahora, chicos? Debe haber cámaras de seguridad, algo que nos pueda ayudar. Podemos colocar anuncios de que la niña se perdió. ¡Pero eso nos va a llevar muchísimo tiempo! Lo mejor es separarnos y empezar a buscarla. No hay otra opción. Y... Estoy de acuerdo con lo que dice Leo. Este original tiene ideas creativas, aporta algo, imbécil. Dejaste escapar a los niños y no aportas nada. Solo aportaste un gran problema a nuestro equipo, a nuestra familia. Lo que vamos a hacer es... Sí, nos vamos a separar cada uno. Agarre por aquí. En esta zona vamos a buscar principalmente. Vamos a buscar detrás de estas casas. Y también vamos a buscar en este bosque. ¿Quién quiere ir al bosque? Yo no. Yo me escudo a las casas. Yo voy al bosque. Espero que vuelvas sano y a salvo. Pero un momento, ¿por qué le eches miedo al bosque? ¡Nada! ¡Ve tú, ve tú, ve tú! Ve rápido, bro. Sí, ve. Además, tú vienes con esa camiseta de metalero. No le debes tener miedo a nada. Sí. Con cuidado con las cabras locas. ¡Ay, Dios! Y con los perros rabiosos. ¡Vale! 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 ¡Dios mío, niña! ¿Dónde te metiste? ¿Cómo te puedo secuestrar una payasa, Dios mío? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Tienes poderes. Te teletransportas. ¡Haces magia! Y no! Cuando aparece una payasa, no haces nada. Ahora, ¿dónde carajos te habrás metido? ¿Y por qué le temen tanto a este bosque? Dicen que desde las alturas Uno ve mucho más las cosas Así que Hijo de tu Si tienes algún problema conmigo Maldito árbol Vale Vale Vale, Satis ¿Dónde estás? Vale ¿Dónde estarán? Dios mío ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué les di permiso? Maldita sea si quieren un parque Para próximas se los construyo En la casa o algo Pero Cálmate Ay no, no me puedo calmar Dios de los payasos Ayúdame, te lo prometo Que no vuelvo a ser malo Por favor, te lo pido Pero yo haré contra la niña Ya sé Si yo fuera Satis ¿Qué haría? No tengo idea No tengo idea Maldita sea Princesa Princesa, ¿Dale dónde estás? Dios mío No puedo más Ya estoy muy viejo para esto Además que los pulmones no me dan Tengo que empezar a pensar como una payasa secuestradora ¿Qué haría yo? ¿Y si está metida en alguna de estas casas? No, no creo Además que Ella misma dijo que no tenía dinero Y tenía un montón de deudas Entonces no creo que pueda tener una casa de estas ¿Te puedo hacer una pregunta? Y me moco ¿Por qué quieres que yo sea tu amiga? A ver niña Te explico A veces uno Cuando está enamorado Hace muchas estupideces y locuras Y yo necesito que tú seas mi confidente Y me ayudes a una cosita ¿Por qué? A enamorar al payaso Y Necesito que él se enamore de Estas curvas De estas piernas ¿Entiendes? Sí Yo te entiendo Pero Tú no sabes lo que tiene aquí ¿En dónde, niña? En su corazón Ay, yo no sé que tiene esa mocosa en su corazón Pero Lo que yo necesito es enamorarlo ¿Me entiendes? Sí Ya está oscureciendo Y no es que yo sea una gallina Solamente que me da miedo De que pueda salir Algo de ese lugar Aunque Estoy pensando Que ahí puede ser una base Ya que Muchos de ustedes saben que los payasos tienen Base Debajo de la tierra O incluso En cuevas En castillos Casas abandonadas Y Se me llega La idea de que pueda estar Ahí Ya sé por qué me decían que no viniera acá Porque los árboles son agresivos Y no son para nada Amigables Y espera Ahorita te voy a dar tu lección Solo espérame tantico Al carajo No veo nada ¡Vale! Es que cada uno tiene sus sentimientos Y yo tengo buenos sentimientos ¿Tú qué crees? Sí Pero It It piensa que tú eres muy mala Ay no Ay si se equivoca Yo soy buena ¿Qué le pasa? Eres fea No nena Tienes que ayudarme Vamos a tu casa más bien ¿A mi caiga? Sí nena A tu casa Vámonos Corre O tal vez sea una base de ratas Y me salga una Y me muerda Y después de eso Contraiga un virus Y me muera Dios ¿Por qué Tatis Te tratamos tan mal Que ahora nos estás haciendo todo esto? Te voy a ayudar Que tengas ahí Solamente necesito Que me vuelvas a la niña Por favor Tatis Espero que no le hagas daño ¿Tatis? ¿Tatis? Te encontré Pero bien Esto sí Parece Algo de payasos Chicos Miren Hay una cueva Puede estar ahí Vamos a hacer algo Si este video Llega a 25 mil likes Vamos a entrar ahí Ya saben muy bien ¿Y por qué venimos aquí? Ya lo vas a ver niña Entra Las llaves No sé dónde están Ay Busco las llaves Dame las llaves ahora No sé dónde están Búscalas ¿Qué son las llaves? ¿Qué? Buscan las llaves ahora Ya Sí Aquí, aquí Ya Ya Muévetes Sí No le vayas a contar a nadie Ay No le voy a contar a nadie Pero muévetes Siempre las guardamos aquí Porque A veces se nos pierde Pues abre la puerta ahora No me importa dónde las guarden Pero ábreme ¿Le prometes que no le vas a decir a nadie? Ay Te lo prometo Pero abre la puerta Es que me desespero A ver Uy Vamos a la casa Y vamos a llamar a la policía Estamos perdiendo tiempo Abierto Muy bien Niña Lo hiciste muy bien Te felicito Felicitaciones Hola Oye Estuve pensando En la cosita Me quedó sonando mucho Tú dijiste Que lo importante Era el corazón ¿Verdad? Sí Y yo necesito que Que me hagas un favor ¿Cuál? Mira esto Está finudo ¿Verdad? Sí Necesito Que le saques el corazón a It Qué bueno Sí Pero Sonríe Eso Así me gusta Somos mejores amigas ¿Te acuerdas? Como Te lo sacas ¿Oíste? Te lo entierras Y te lo sacas Eso Así me gusta Sonríe Así me encanta Felicitas Déjame 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 ¿Qué voy a hacer? No puede ser Tengo que llamar a la policía ¿Vale? ¿Qué voy a hacer?